¿Quién le iba a decir a nuestro protagonista que un bolivic se iba a convertir en su forma de vida? Aunque los retratos son su fuerte, Alex Mirasol demuestra ser un amante de las artes plásticas en toda su extensión, sobre todo cuando le preguntamos a qué te dedicas. Pues a la pintura y el dibujo, sobre todo ahora últimamente lo que más hago es el dibujo y sobre todo retratos de bolígrafos, que es lo que más me encargan y es lo que más le gusta a la gente. Estudié el bachillerato de artes en Zaragoza, luego hice el grado superior de ilustración y poco a poco ya fui pintando, me fueron saliendo exposiciones y encargos y lo del boli fue un día por probar por casualidad, gustó mucho a la gente y ya llevo más de 10 años que la mayoría de lo que hago ahora es bolígrafo. Me contactan siempre por el móvil o por las redes sociales, yo solo necesito que me envíen la foto por correo y siempre pido que me manden varias o que me las manden sobre todo con buena calidad para elegir yo la que mejor se vea y la que mejor me parece que pueda quedar al pasarla a bolígrafo. Si son retratos siempre intento hacer primero los rasgos principales de las caras para que si hay algún fallo lo pueda repetir antes de tenerlo muy avanzado. De Ijar al mundo, no hay límites, vemos que eres muy activo en redes sociales. Porque las tenía un poco paradas y en el último año he reactivado las redes sociales y es verdad que me han salido muchísimos encargos que antes casi siempre era gente de eso conocida o de Teruel o de Zaragoza o de gente de Aragón y es verdad que últimamente la mayoría de los encargos son para enviar por toda España. Pues este retrato es de Juan Gómez Jurado, que es un escritor del que he leído bastantes cosas y que me gusta. Este es Grison, que sale en el programa de La Resistencia, es músico. Y la actriz de Honor Walden, que también eso se lo envié y le gustó mucho. Aquí tenemos al Joker y a Harley Quinn, que son dos de los que hice para probar con bolígrafos de colores y para que también la gente vea que no solo se puede hacer con boli azul, sino que se puede hacer más realistas y eso. Y ahora cuéntanos, ¿qué te pasó con Chicote? Pues a raíz de un encargo, lo puse en Instagram, vi que Chicote lo había comentado y le había dado me gusta. Entonces pensé, pues le voy a hacer un retrato, ya que le ha gustado, que seguro que lo comparte y es una forma de tener mucha visibilidad. Y es verdad, lo colgué y en un día me subieron más de mil seguidores en Instagram. Bueno, ¿y dónde se pueden ver tus obras expuestas? Pues sobre todo en bares. Es verdad que ahora me he dado cuenta de que por las redes sociales lo ve mucha más gente que en casi cualquier exposición que hagas. A las salas al final la gente tiene que ir a verlo y en los bares se lo encuentran sin querer y además que vendo más en bares que cuando son en salas. Supongo que con tanto éxito estarás creando escuela. Ahora mismo no doy clases, pero es verdad que cuando he dado clases ha habido gente que se ha apuntado a mis clases sobre todo para aprender la técnica de pintar a bolígrafo. Nos estás dejando de piedra, pero lo cierto es que no te encasillas. Intento hacer un poco de todo, cambiar de técnica además también porque es más entretenido que hacer solo el bolí. Además así me levanto también y hago otras cosas. También hago murales, cuadros al óleo también. Intentar preparar también cosas para cuando tengas posiciones no solo obras de bolí, sino que la gente vea más cosas. Y la pregunta del millón. ¿Te has autorretratado alguna vez? Sí, un par de autorretratos sí que me he hecho sobre todo para tener mi foto de perfil en las redes o incluso en WhatsApp. Digo, ya que me dedico a esto, que no sea una fotografía, entonces me he ido haciendo un par, me lo actualicé hace poco además.